¡Aquí viene Donny! ¡Estamos todos listos! ¡Sony! ¡Vamos, vamos! ¡Mano arriba! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Entre! ¡Ok, yeah, yeah! Que muerda el tiempo, que me muestran el bosque Me ponen a un tarado y esperan que no me enrosque Bosque, pensás hacerme a mí Si la mitad que decís, la mitad se desconoce No te conocen ni tus voces Le hablas a alguien como si existieran dioses El único dios es el que tenés adelante Vos sos como el arroz porque te haces al instante Y al instante te pasas Puta, ves que los que se rinden Son los primeros que nos sirven Vos sos el arroz, pero porque es invisible Se vuelve cuando suelta el vapor Yo soy un carro que va a todo motor Por la carretera equivocada, la cual no vas vos Porque tienes miedo a cometer el mismo error Puta, te pago con la misma moneda Paraba, sabes, con mi guaca y la cegárgara Se apagará, este bobo se saca la máscara Sisguila con el mi de cuchillo a vos te arrancará Dice que me arrancará, te sacará la fafa va Este pelotudo saco cáscara Y máscara desatará, te impactará en el Niágara Estoy endemoniado, puto, yo soy Satanás Dinamita, dinamita es lo que pongo Dinamita, pero al final se le aplican estos rondos Cada vez que me critican, yo sí que le meto gordo Dinamita en las montañas y en las minas En el Congo Yo entiendo este estilo que es tan gordo No pueden tener estilo ni mi fluidez Yo no soy Beethoven y eso ellos lo pueden ver Pero el Beto sí que ven como Chris Paul en 2010 Y quien sepa de NBA pues me la pilla Yo me saco este estilo sin muletillas Me ríllase y le usarán de mula en el Budapest Y se mula y rezarán a Buda en Budapest Rezarán al Buda al Budapest Me saluda al Buda, deja de saluda y no lo ves Este estilo fresh, ves Es colateral, va a mejorar en el rap Soy el rapero del mes Yo no la reciclo como este weón Loco la vida es un ciclo, pero yo soy un ciclón Entonces mejor que le ves el level Yo soy Schwarzenegger Llegó la hora de tu exterminación ¿Qué pasó? A ti va mi región Tu hermana bebé y me pide la dirección Yo te pongo la inyección Soy el doctor, soy el menor Y las medallas se van pa' mi región ¿Qué pasó? Usted no tiene mente Yo le converso y converso es inteligente Eso es lo que yo pienso Tú le pones mucho esfuerzo Pero conmigo eso no es suficiente No es suficiente, dices, te constricaste En su videoclip, chicas de 12 años Chicas de 12 años sobre el noob Yo cuando rimo siempre tengo actitud Copiatando a mi compañero en Red Bull De su estilo incluso es más argentino que tú Yo soy el club, todo es más argentino que tú No sé qué hablar, pero todos los que me aplauden a Red Bull En serio, vete con el petal que son cool Nadie te busca, vete a vete y me tomamos un autobús El petal que te debe a tocar con autobús Pero dentro sobre luz Esto va a ser democracia ¡Speed that shit! Sé que tenés la capacidad Pero sé que no lo vas a lograr Por eso trato de traparme un minuto A ver si te puedo tener un poco de piedad A ver si sacas tu velocidad Lo que tenés adentro Y no solo un intelecto Falsa ferocidad Lo que vos no tenés Entonces te voy a ganar Porque sí que soy experto 0800 LV crew Exterminadores de insectos El único que detecto Rosario, ¿estamos listos? Rosario, ¿estamos listos? Rosario, ¿estamos listos? Mano arriba Mano arriba Mano arriba En tres Dicen que Cacha me la agita por su facha vietnamita Mientras que baila Guaracha con su chancha la gordita Él dice que la empache para mí que es mentirita Porque se sienta en mi garcha y chachas en la colita Dice que Cacha fue a la facultad Creía que es mentira pero veo que es verdad No he estudiado medicina ni tampoco humanidad Este quebrado ha logrado un posgrado en llorar Sí, 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 vos tenés un posgrado de perder en la primera y reclamárselo al jurado Sí, 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 vos tenés un posgrado de perder siempre en Red Bull y llorar como un frustrado Lloraste contra Tata, lloraste contra Tato Lloraste contra Pepe, lloraste contra Papo Lloraste contra Quila, lloraste con Quilato No pensaste en apodarte como la bestia del llanto Pato todo Pregunte cómo Me llevo al trono Imagínate cómo rimo No puedo ni rapear solo Descontrolo el tono en el mic Loco, loco, loco Soy un jedi, es el rimal Me dicen estas perras patéticas Tráiganme a réplica Que le enseño yo de las técnicas Yeah, yeah, manos arriba, manos arriba Mister Ego, no quieres tirarle tú Quieres que les use yo para practicar mi Kung Fu Hermano, te las tiro mirándote a la cara Porque sabes tú y lo sé yo que estos no se nos comparan Es la verdad Dejo de piedraos, vais hasta la mierda Lewis escala puestos como la hiedra Y no va puesto, es la verdad Tengo flows de repuesto Ves que yo os gano a los dos unidos Siempre por supuesto Cambio, cambio Bien Él es el que roba a todo el mundo Yo soy Humphrey Bogart Todo en un segundo Te lo suelto ¿Quieres que se tire de un puente, hermano? Sé más eficiente Necesitas tú la soga Es la que te ahoga No me pillan la estructura Pero dentro de tu culo, hermano Sabes que entró sola Sabes que yo no me muevo Pero sabes que controlo Y que te puedo controlar Como con la consola Cambio Con la consola o con el consolador Dijeron cruz, cara atrás Esa luz rara Estás que tú paras Dentro de este look Gana, tus ganas Cegadas, renegadas Acaban en el ataúd Y solo con las ganas Estás que me ganas tú Estela Uce clava La actitud de la bestud Que te volaba Sobrevolaba Pobre, no sé nada Por el cobre daba La actitud es sosegada Porque yo depose nada Y esto estaba Justo donde no esperabas tú Vaya cantud El numerad te daba Sube tu verdad Te puedo superar Es super realidad La vida que para Emana En una semana Es como beber la cebada Y yo no sé nada Tan solo que se clava Y este daba Dentro de este radar Siempre desterraba Te petaba Ven, me te dagas ¿Qué te esperabas? Encontrarme enfrente para Yo de siempre sé que soy El más fuerte de la grada Así funcionan MCs fusionan Es que te toman Quince me sobran Y a la lona Toma, dos tomas, broda Un tomazo que te desploma En tu estómago en la zona Te descorazona Esto es para Conan Toma, broda No me para Ni dispara ahora Solo se te clava Dentro de ese tora Se te cae la baba Y ya no es seductora ¡Tiempo! ¿Qué onda Córdoba? Me dicen que cómo va Yo entro con el ritmo Contra Catra Y está todo mal Si quiere ganarme Que lo intenten en la prórroga Le doy duro calculeo Yo me siento don Omar Con el estilo que tengo mi hermano Acá en Córdoba El Ferneck Y la de mano en mano Si quiere después amigo Te lo convidamos Pero lo mezcla con Pepsi Que es amigo del arcano Loco, yo tengo la suerte Entro como quiero Con la materia inerte Los anteojos no te salvan De la muerte Porque este sol Ilumina muy fuerte Así que Cuidado con el cacique Si quieres probar Vení Que te acomodo el tabique Ví que Querías que te ubique Ni que fueras tanto negro Para que el guan merezca Darte un aplique Oh shit, loco Estoy elevando Dando Juntos que en el blanco Loco, yo te estoy sentando Este que es el Catra Mentira No es verdad Este que es el Papu Antes de la pubertad ¡Papu! ¡Ruido! 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 Primo, ya me he burlado de ti Porque sobre el punto de esto Traigo un búcaro de skill Si tienes estilo El mío sumalo por mí Da golpo en el molde Con visontes de búfalo Vilo Así que llegas en el trailer Tú me lanzas vivo Son púas en el aire Tú aquí lo conflutúas En tu cráneo Le invadí ola Tú a la latón rider Eres Aisex El estilo que no veis Porque no veis la mierda Que en el mig estáis soltando Tanto que mis trances Y pagáis Al fin aquel que llegas A pilotar el Enterprises Del control de mando Tanto Demasiada máquina En el resto de mi sátira Con un hipofrenético Tanto que te enseño Cómo se hacen las métricas De forma idéntica En planos de mis rap Esotéricos o léxicos Tanto que enseñas de métrica Con esta flagancia Son estancias de nuestra métrica ¡Ruido! Porque el auto que me suelta Mi trance a rapear Es similar a resonancias magnéticas ¡Vamos a ir conmigo! ¡Vamos a ir conmigo! ¡Tres, dos, uno! Estoy haciendo flow en el patrón Yo soy el aporte Y es normal que cuando diez Me impulso al gobierno recorte ¿Ves, my bro? Tengo el cerebro tan potente Que Platón ve mis ideas Y se plantea generar un molde Obtenemos lo que yo pongo Yo descompongo y no lo adopto No soy molotov Pero mi estilo sí que es un cóctel Estoy haciendo rap tranquilo Y es normal que si el rapper La tiene pequeña Es normal que en el porno estorbe ¡Uuuuuh! Si los chicos Soy el cabrón En el patrón Yo lo absorbo con mi orbe Por eso, chico En el rap yo te doy laxante Soy un mutante de rimas En tarimas No tengo ni nombre ¡Suscríbete! 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 Gracias.